Muy buenas tardes comunidad, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital. Como siempre os digo, suscribiros al canal los que no estéis suscritos. Los que os guste Pablo Alborán, o bien podéis iros al canal de YouTube Juanca Vlog, o bien podéis iros a mi canal de Instagram. Estuvimos en un concierto de Pablo Alborán. Y bueno, pues hemos estado subiendo cositas muy interesantes. He subido un vídeo en YouTube en Juanca Vlog y bueno, luego también en Instagram he publicado muchísimas historias, pues, pues con diferentes temas que cantó Pablo Alborán, ¿no? También he anunciado antes de comentar el vídeo que en sí que vamos a comentar. Sabéis que el otro día en el programa de Sonsol Leonega, pues, salió una persona donde decía que, bueno, que Edwin Arrieta, que en paz descanse, estaba obsesionado con él, le acosaba, le atosigaba, que daba la misma versión que Daniel Sancho se supone que hacía Edwin Arrieta, ¿no? Entonces, Paco de Narváez, que es un periodista nacido en Colombia, pues, vamos a hablar sobre ese tema hoy en el canal de YouTube, Juanca Vlog a las nueve y media, para que no os lo perdáis. Y ahora sí, entramos en materia. Jordi González, sabéis que tiene un programa en Televisión Española, por las tardes, donde ya está participando Ana Bernal Triviño, y la última incorporación que ha habido también ha sido Terelu Campos, por si fuera poco. Y la otra Borrego, Carmen Borrego, valga la rebugnancia, se ha ido, está en Así es la vida. No pierden el tiempo, ¿no? Pero no lo perdáis porque hay sorpresas, ¿no? Sabéis que Rocío Carrasco, ella es una persona que no pierde tiempo, así lo publica Don Diario, y así va a pasar en muy poquito tiempo. Resulta que Rocío Carrasco, tristemente para Televisión Española, porque si ya están hundidos, más se van a hundir aún más, resulta que Televisión Española va a fichar a Rocío Carrasco. Y adivina en qué programa. En el mismo que ya está, que por cierto, son todos mujeres, lo que hay ahí fichadas, Ana Bernal Triviño y Terelu Campos. Y ahora, a ese programa le tenemos que añadir a Rocío Carrasco. ¿Qué queréis que os diga? Pues que eso a Televisión Española... Bueno, vamos a hablar de varios puntos. Pero para empezar con el primer punto, eso a Televisión Española le va a venir fatal. ¿Sabéis por qué? Porque Rocío Carrasco más de la mitad de España no la quiere. Eso para empezar. Más de la mitad de España no la quiere por haber salido en televisión haciendo lo que ya sabemos, a machacar a su hija, a vender el empadronamiento de su hijo, a acusar a un hombre de maltratar, sin haber una sentencia judicial, sin ni siquiera haber un juicio, a vender a su tío, a vender a su padre, a vender a su familia, a vender al copón santo vende esta mujer, como se dice vulgarmente. Entonces, vosotros decirme a mí, encima todo, que esto lo tengo que añadir, una televisión que estás pagando tú que estás viendo este vídeo, si vives en España y trabajas legalmente, la estás pagando tú. No sé si tú estarás conforme con pagar a Televisión Española para que fiche a Rocío Carrasco con tu dinero, con tu impuesto, con tu sudor. Porque yo no. Yo no. Ya bastante nos dio Rocío Carrasco, que en el documental más no, por favor. Pero resulta ser que al final no es ni lo que tú quieras ni lo que yo quiera. Al final es lo que Televisión Española decida con el dinero de todos los españoles. Y lo que ha decidido Televisión Española es fichar a Rocío Carrasco Moedano. Ahora, ¿qué? ¿Cómo gestionas tú esto? O sea, ¿no la tenemos que comer por tripas? No han tenido Televisión Española, no ve lo que ha pasado en Telecinco, estamos locos o como estamos. Telecinco ha tenido que cerrar Sálvame. Han hecho un montón de colaboradores por culpa de Rocío Carrasco y ahora coge Televisión Española con nuestro dinero y se la lleva al programa de Jordi Hurtado. Pero, hombre, por favor. ¿Y tenemos que aguantar? Yo alucino de verdad. Es que flipo. Que se vaya a fregar escaleras a mucha honra. Y lo digo así. Nada, que quiere Tele, Rocío Carrasco. Y Tele, y Tele, y Tele, y Tele, y Tele. Pero ¿sabéis por qué? ¿Por qué no le gusta dar palo al agua? Porque si, cuando yo conocí a mi mujer, ¿sabéis cómo empezó mi mujer? Ahora está, claro, ahora tiene, gracias a Dios tiene un buen puesto, auxiliar de enfermería. Su trabajo le ha costado también. Pero cuando yo conocí a mi mujer, mi mujer trabajaba limpiando. Y a mucha honra. ¿Por qué no se va a limpiar la Carrasco? ¿O solo quiere platos? ¿Otros trabajos no le valen? Pues parece ser que no, perdona que os diga. Porque siempre que la encontramos, que pilla. Si no es a costa del Museo de la Madre, es a costa de Anabel Dueñas cantando como si fuera Rocío Jurado. La cosa es ella no dar palo al agua. En eso es experta. Ya sabéis, influenciada por quién? Por el ser sin luz. Por el ser sin luz. Que para eso el ser es inteligente. Para hacer que Rocío Carrasco no dé palo al agua, vamos, para eso el ser de luz es un máquina. No hay nadie quien le gane, vamos. Porque vamos, tiene a Rocío Carrasco toda la vida sin dar palo al agua. Una estrategia por aquí, otra por allá, otra por allá y otra por allá. Una escalera en la vida, vamos. Ya me gustaría ver a mí a Rocío Carrasco con una escoba y con un cepillo. Pero vamos, os lo digo así. Comunidad, espero que paséis un feliz sábado. Recordaros esta noche en Juanca Blog, directo a las 9, directazo, mejor dicho, directazo. La vamos a petar. Comentad, opinad, suscribiros al canal, los que no estéis suscritos y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias!